bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso rápido gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información el tema es dietas adelgazar la obesidad es una de las enfermedades más populares en todo el mundo una gran cantidad de personas están sufriendo de la misma en la mayoría de los casos se trata de personas de los países ricos donde las comidas rápidas son populares en estas zonas la gente vive en el estrés y no tienen tiempo ni siquiera para comer ellos están optando por comer comida rápida poco saludable los hábitos alimenticios son una de las principales razones que causan la obesidad peligrosa en esta situación es bueno cambiar los hábitos alimenticios mediante una buena dieta de adelgazamiento una gran cantidad de personas se están decidiendo a perder algo de peso por ejemplo después de la barbacoa familiar para una gran cantidad de personas la dieta para adelgazar es el mejor método para perder un montón de kilos innecesarios y para derrotar a la celulitis es una buena idea pero la gente debe recordar que cada organismo es diferente y necesita diferentes tipos de dieta la mayoría de las dietas de adelgazamiento están produciendo buenos resultados ya que se disminuye la cantidad de calorías ingeridas por supuesto las dietas más populares son diferentes tienen diferentes ingredientes permitidos y no permitidos y sus cantidades también son diferentes en la mayoría de los casos la dieta básica está conectada con productos bajos en calorías que son importantes para el proceso de pérdida de peso y que son por ejemplo frutas verduras fríjoles nueces té de hierbas y grandes cantidades de agua una gran cantidad de dietas populares no están permitiendo comer productos con muchas calorías como el trigo los productos lácteos la carne los huevos el café el alcohol el azúcar y los alimentos procesados una gran cantidad de expertos piensan que nuestros organismos no son capaces de deshacerse de las toxinas sin dietas drásticas hay muchos aspectos positivos de la utilización de dichos métodos de adelgazamiento son una buena motivación para consumir una gran cantidad de verduras y frutas beber mucha agua ellos no permiten comer deprisa y ellos también no permiten el beber alcohol y la cafeína que son muy poco saludables y que están causando la obesidad la estricta dieta puede ser un factor que es una buena motivación para cambiar los hábitos de alimentación muy saludable por supuesto las dietas largas y estrictas pueden hacer organismos débiles porque va a necesitar algunos elementos que no están permitidos en la dieta en esta situación es muy importante ya que puede consultar con un dietista para un largo periodo de tiempo las dietas estrictas para adelgazar pueden causar escasez alimentaria en esta situación la gente tratará de saciar esas carencias es importante cambiar los hábitos de alimentación antes de intentar una nueva dieta por ejemplo es buena para disminuir el consumo de productos de confitería y evitar bocadillos después de unas semanas podemos empezar un plan de alimentación saludable más diversificada y estaremos a su disposición al utilizar las dietas adelgazantes populares también es una idea muy inteligente de utilizar otros métodos para adelgazar que pueden ser una gran adición a las dietas por ejemplo el movimiento y el ejercicio físico pueden ayudar a ser más saludable y para mantenerse en forma el uso de este método como una adición a la dieta puede producir muy buenos resultados y la gente va a ver los efectos positivos por otro lado estos consejos o tratamientos que se describen aquí no deben de sustituir de ninguna manera los tratamientos de su dietista o nutriólogo se recomienda que siempre consulte a su médico antes de comenzar cualquiera de estos consejos o tratamientos este vídeo está elaborado solamente con fines informativos y para tener más opciones no todos los tratamientos remedios o consejos tienen bases científicas ahora bien déjeme comentarle de una guía que ha tenido mucho éxito y es muy recomendada por sus seguidores y testimonios ya que han logrado bajar de peso de forma natural y para siempre y lo mejor es que han ahorrado mucho dinero y tiempo en tantas búsquedas en el internet después de todo no pierde nada con echarle un vistazo a esta guía y puede que encuentre la solución que está buscando solo haga clic en el link de abajo en la descripción del vídeo para ver esta guía gracias por ver o leer esta información el amor y la buena salud son posibles si has sentido este vídeo de gran ayuda regálenos un clic en suscríbete para seguir inspirados y subir más vídeos con más frecuencia gracias por su apoyo saludos y hasta el próximo vídeo